Sí, bueno, básicamente lo que se trata es de brindar asesoramiento al Ejecutivo Municipal en todo lo que tiene que ver con temas técnicos legales y también asesoramiento de algunas cuestiones políticas al momento de la resolución de conflictos. Esto ha sido dispuesto ya por decreto por parte del Intendente, con el cual ya venimos trabajando juntos desde la campaña misma. La verdad que ha sido una... hemos tenido un par de reuniones muy interesantes, he podido ver a un hombre que quiere la ciudad, que quiere resolver los conflictos, que tiene la apertura para dejarse aconsejar, asesorar, para escuchar a todos, que es lo más importante que debe tener quien gobierna. La posibilidad es de escuchar y de ahí más tomar la decisión que definitivamente es quien la toma. Yo estoy convencido de que esta es una función que para mí va a ser un gran desafío porque principalmente vamos a estar trabajando en todas las situaciones que por ahí sean las más conflictivas y tratando de brindar el mejor apoyo que se pueda y el mejor asesoramiento que se pueda al Intendente y que también va a ser en pos de beneficio de la gente. Yo continúo con mi profesión ejerciéndola normalmente, digamos técnicamente, continúo con mi trabajo de abogado normalmente, pero a esto se le suma esta enorme responsabilidad con la cual me lleva a estar en contacto diario y a menudo casi constantemente con el Intendente de la Ciudad de Salta, quien me sorprendió con su postura política y creo que es lo que más me motivó a aceptarlo y a querer llevarlo adelante y a estar muy entusiasmado, que es realmente intención verdadera de cambiar las cosas, de avanzar en un camino distinto y creo que él sabe cuál es mi pensamiento y bueno, me da absoluta libertad para trabajar los temas de la manera en la cual yo creo que deben hacerse y me parece que es muy interesante lo que se viene haciendo. Yo creo que a partir de este mes ya se va a comenzar a ver mucho más profundamente una gestión municipal, que es una gestión donde se va a priorizar las necesidades reales, es una gestión de mucha humildad, de mucho diálogo, de mucho consenso y sobre todo acá si se ha visto no hay grandes carteles, grandes shows publicitarios, grandes visiones propagandísticas, sino lo que quiere el Intendente es con humildad, pero con fuerza, con carácter, con precisión y resolviendo los problemas de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.